Música Música Yo me voy a mi casa, pero me me equivocé Porque yo hago de las cosas, he pensado a mi mujer Ella me gusta los bailes, que fue buena por la sol Y me gusta vivir y vivir, y también el vacío Que baile, que baile la mona, que baile la mona que baile Que baile y que siga bailando mientras yo les cantaré Que baile, que baile la mona, que baile la mona que baile Que baile y que siga bailando mientras yo les cantaré Música Música ¿Qué maldito el sol? Ay, 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 ay Que baili, que baili la mona Que baili la mona, que baili Que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Que baili, que baili la mona Que baili la mona, que baili Que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Una vez que me trato Una vez que me trato Pero me les divorcié Porque no amas de las cosas Que pensaba mi mujer Que ella me gusta el que baila Y es de buena pelanzón Y me gusta el piricui Y también el rock and roll Que baili, que baili la mona Que baili la mona que bailé Que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Que baili, que baili la mona Que baili la mona que bailé Que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Música Que baili la mona que pensaba mi mujer Que baili, que baili la mona Que baili, que baili, que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Que baili, que baili, que baili la mona Que baili, que baili la mona que bailé Que baili, que siga bailando Mientras yo les cantaré Música Música ¡Mira la masa quedó muy agusto! 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 ¡Mira la masa quedó muy agusto!